De tanto soñarte me hago daño, no es extraño si la brisa simula bien la camisa con que se viste este año, en que reclamo y extraño tu sonrisa Una noche cualquiera se desmaya en la playa del regreso cuando en mi red siento presos tus senos y esa mirada durmiendo la madrugada sin tus besos No voy a hablarte de amores, basta de hacer poesía No quiero más fantasías adotando sin sabores Voy a trocarte las flores por la espina de mi voz Quiero que surja el amor del fondo de estos dolores Si de tanto soñarte me hago daño, no es extraño si la brisa simula bien la camisa con que se viste este año, en que reclamo y extraño La trova espiritual es lo más cercano, digamos, geográfico que tenemos aquí de Cienfuegos Y la trova, a mi juicio, tuvo un nacimiento en el oriente y fue viniendo hacia la capital en su invasión de conquista lindamente con esa música, ese ritmo Las regiones se caracterizan por su... bueno, tienen su idiosincrasia y de ahí también hacen sus contribuciones a la forma de cantar De todas formas, la trova irrumpen en un periodo romántico por supuesto, donde el amor de la pareja está muy presente esa forma tan linda de cantar a la mujer La espuma de tu andar Cendró el castigo de mi piel Y un sueño de papel Me fue quemando la ansiedad Si la ternura decidió Poblar tu beso Con mi voz Porque la huella del silencio No se marcó Hay que decir que la trova nace del fondo más popular de nuestra sociedad Se hace acompañar de una guitarra porque es lo más práctico, lo más barato Las guitarras hasta se podían alquilar Y con ese juglaresco andar Con esa forma tan juglaresca de contar sus experiencias Y de ser itinerante también Nos llega la trova espiritual como un soplo de amor y de poesía muy lindo Soy una esfera viajando en un tren Soy lo que ves y no ves Soy un ladrido en la bruma Que muerde a la luna y le teme a un cien pies Primeramente, bueno, la nueva trova habría que decir que la nueva trova no es un género Y que se fueron sumando gente En la medida que también fuimos protagónicos de un proceso de cambios y rupturas en nuestro país A partir de la revolución Y yo, como otros jóvenes que éramos adolescentes en ese entonces Sin darnos cuenta, le fuimos cantando a los que vivían Como hoy se trata de todos Hay que entender cada voz Para sumarla de modo Que sea un gran coro Quien le cante al sol Los cambios eran muy sustanciales Y había un acomodo estético De bustos establecidos Códigos de entregas artísticas Que la nueva trova En buena medida rompía Desde la forma de presentarnos Como simples jóvenes Sin trapos, cosas, brillos Y diciendo las cosas muy llanas Con la dosis poética Que siempre defendimos en la canción Como en la vida no hay regreso Si del sueño rumbo al sol Hasta arrancarle al nuevo beso Los que otro beso te lejos No tuve una base académica muy rica Ni una exquisita educación intelectual Vengo de una familia de un marco muy humilde Campesina Entonces las melodías un poco me decían Estaba muy por encima del nivel del texto Y eso me mortificaba mucho Y empecé a leer con devoción la poesía No sé si soy feliz Pues cada cual lleva una flor A competir con su color Mas sé que esa verdad De roja o gris la da Solo el amor Mi casa era un albidero siempre de poetas campesinos Esta zona y la espirituana Es muy pródiga en ese tipo de cantar Y el octosílago o la décima O sea fue la cadencia que más me marcó en mi vida Tanto es así que muchas de mis canciones O están compuestas La integra en décima O el octosílago forma parte de su cadencia métrica La décima Es un agregado básico de mi obra Si es que se considera fuerte o válida No sé Incluso el carretón Que es una canción Que le dediqué a mi padre Primero fue décima Se la escribí como décima Y después le puse a música Veo tus manos aún fuertes Triunfal del tiempo emergiendo Y tus arrugas sonriendo Detrás de tu vieja muerte Cuánto diera por tenerte Aquí que hoy todos son dueños Este hoy que suma empeños Del sudor de tus camisas Cuando brindamos sonrisas En carretones de sueños Tengo una canción Que es una defensa de la décima Una guajira Que estrenó Ramón Veló Y tiene dos décimas Que yo quisiera decirte O sea Porque dice En décima quiero hablarte Porque es lengua de mi paso Paciencia de cañamazo Hasta que el toro se arte Su inferioridad de arte No le hace haber a mi modo Culpabilidad de lodo Ni de tonada manida Pues la gente más sufrida En ella lo ha dicho todo Muchas veces La pregunta de académica respuesta Se echó la décima cuesta Para escarbar con la yunta Admiro al hombre Que apunta desde el callo De su mano Y con lenguaje limiano Nombra el rostro de la cepa Por tal que el alma le quepa Al son de un punto cubano Por eso es que el canto mío Tiene de buella y carreta Como tiene la cuarteta De machete y de bohío Por eso es que siempre el río Me complace más que el mar Porque qué puede lograr Arañármelo de adentro Si siempre en mi historia encuentro La luna atrás de un palmar Angola para mí fue una experiencia única Creo que la más grande que he tenido Un país en guerra Yo O sea, no concebía O sea, no me concebía en una guerra Recuerdo la canción de Silvio Que yo soñé con aviones Pero, o sea, que si yo nací hecho Para guardar el sol Y para decir cosas Entonces Aquello fue un golpetazo duro En mi sensibilidad En mi espíritu Y fui muy pródigo en canciones Porque Esa sensibilidad Quise también Que me sirviera de atrape A mis compañeros Querida vieja Que palabra decir Que no te duela De cuánto orgullo se me anega el alma Que he preferido la canción que vuela Desde esta selva A tu querida palma Creo que los Los trovadores Están más lejos De la guerra Que no se quede el sol Sin embargo Pensamos que también era nuestro deber Y creo que también Había cosas muy bonitas De esa posición ya Organizada Que era Ser hombre de su tiempo Siempre será el amor Siempre será el amor Quien vence el duelo De las sombras Con la vida No hay un alma mejor Siempre será el amor Yo lo sé Cada amanecer para mí tenía Ver un amanecer Tenía un valor Distinto al de antes de Angola O sea Todo el panorama cambió Después de Angola Porque Esa experiencia de guerra Muerte Violencia Separación Te da el trigo necesario Para comprender Que la vida es muy hermosa Y hay que defenderla Con la vida Y hay que defenderla Diciendo cosas hermosas Y hay que defenderla Diciendo las cosas más hermosas A la gente De manera que digamos Que la gente se sienta Satisfecha de vivir Contento de vivir Que la vida sea una suerte De poseerla Y de gozarla Y de ¿Por qué no? También contribuir A que otros la disfruten Me duele despertar Cuando los sueños Rebasan las fronteras De mis manos Mas el amor Inventa hasta veranos Para alumbrar los pasos Más pequeños La guerra no es amor Porque los dueños Del odio Quieren verme esclavizado Mas si es amor La rabia del hermano Que paga con su piel Un caro sueño Si siempre seré el amor Siempre seré el amor Quien vence el duelo De las sombras Con la vida No hay un alma mejor Siempre seré el amor Yo lo sé Yo creo en el amor Porque me has dado Un sitio entre la noche Para hacerte Y el beso despeinado Por tu vientre Ya canta nuestro sol Multiplicado Y admito hasta el valor De lo llorado Después de haber amado Tantas veces Porque sé sonreír Al cabo de sentir La vida Como buena suerte Si siempre seré el amor Siempre seré el amor Quien vence el duelo De las sombras Con la vida No hay un alma mejor Siempre seré el amor Yo lo sé Yo lo sé Siempre seré el amor Yo lo sé Yo lo sé